Aquí tenemos unas hojas de Echeveria Madiva que están ya enraizadas la mayoría y con algún tímido brote fuera. Este método consiste en enraizar las hojas gracias a la humedad que se genere dentro del tarro. Para ello echaremos una cierta cantidad de agua en la base. Las hojas no deben tocar este agua, simplemente con el agua que se evapore y se quede dentro del tarro vamos a tener una gran humedad que facilitará la salida de raíces. Como veis llevan aquí bastante tiempo, aproximadamente un mes y el agua que hemos puesto está verdosa debido a las altas temperaturas y a la buena iluminación. No están al sol directo simplemente en un lugar muy iluminado. Para tapar la boca del tarro podemos utilizar un filtro transparente y clavar las hojas o simplemente como en este caso pues poner un puñado de hojas y así tapamos la salida. Ahora simplemente vamos a pasarlas a sustrato y a regarlas un poco para que las delicadas raíces se vayan acostumbrando al sustrato.